Pues bienvenidos una vez más, aquí como cada lunes, cada semana con un video nuevo y pues bueno, también dándoles las gracias, aprovecho para decirles que la revista vamos muy muy bien, gracias por sus felicitaciones y ahora estamos aquí en la calleniza, en la zona rosa y pues bueno, presentándoles esta librería que se llama Voces en Tinta invitándolos a que acudan a ella ahorita van a ver de qué se trata, es librería, es cafetería, es foro tienen talleres, vamos a ver que nos expliquen muy bien qué es Voces en Tinta espero les guste y nos estamos viendo aquí en su canal Crónicas de Banqueta pues bueno, ya estamos aquí dentro de Voces, ya decía Voces en Tinta estamos con Kalef, qué tal, gracias Kalef y este, pues explícanos un poco el proceso de que antes era Voces en Tinta y ahora son Somos Voces, bueno, este cambio se da gracias a igual una transición administrativa que se dio bueno, en el 2016, en realidad este proyecto ya tiene mucho tiempo en el 27 de agosto de este año cumplimos ya 10 años, su primer década de Voces como espacio físico en realidad, pues todo este proyecto inicia como una librería virtual también a través de su fundadora que se encargaba de hacer algunas importaciones de literatura especializada en género y sexualidad posteriormente empezaron a salir a ferias, empezó a conocer el proyecto y se notó la necesidad de tener un espacio físico que permitiera ampliar como el catálogo el catálogo en existencias de librería y que además pudiera permitir hacer algunas otras actividades fue entonces que se llega aquí al local que está aquí en ISA 23 y justamente el 27 de agosto cumplen sus primeros 10 años así es decías antes era una dueña, ya no es ella no, ya hay una administración distinta ya, y tú te encargas de lo que es la parte de la librería, ¿no? así es, yo soy el coordinador de la librería la librería está especializada la especialidad justamente como te comentaba es género y sexualidad humana trabajamos todo lo que tiene que ver con feminismo, con masculinidades, estudios de género en general vaya tenemos como una colección muy amplia en cuestiones de teoría queer, de teorías de género de todos los aspectos relacionados con lo trans tenemos también un gran acervo en cuestiones de diversidad tanto en la parte académica como en el género narrativo yo me atrevería a decir que tenemos como de las colecciones más grandes que existen en librerías tanto de novela, de cuento, de poesía, etc. con temática LGBT y aparte también tienes títulos tradicionales, ¿no? así es, sí, como dirían somos una librería de amplitud pero de profundidad muy especializada ya, ya, y pues bueno, recuérdales dónde están ubicados nosotros estamos en ISA 23A, estamos de la Colonia Juárez, también llamada Zona Rosa estamos a 100 metros de la Glorieta de La Palma así que pueden llegar o por Metrobús Insurgentes, o por Hamburgo, o por La Palma en realidad estamos muy céntricos claro que sí, y pues bueno, vamos a seguir viendo qué más es Voces ahora estamos con Mai, él nos va a explicar un poquito qué es Voces en... bueno, ahora nada más Voces, ¿no? somos Voces, somos Voces, exactamente aparte de ser librería, ¿qué más son? bueno, somos una cafetería, pero también somos un foro cultural dentro de estas actividades del foro que nosotros ofrecemos bueno, tenemos aproximadamente entre 20 y 30 actividades vinculadas a música, a artes escénicas damos cursos, talleres, seminarios, conferencias, presentaciones de libro también tenemos la reunión de distintos grupos bueno, entre otras actividades que tenemos aquí ¿y todo esto lo agendas tú? o sea, ¿a ti te van diciendo? sí, sí, de hecho es algo muy curioso, ¿no? porque apenas con la renovación que tiene aproximadamente como un año y medio, en noviembre se abrió el foro porque anteriormente solamente se hacían pequeñas actividades como entre 15 y 20 personas, ¿no? y ahorita tenemos este foro que antes era una bodega y bueno, estamos teniendo un grupo aproximadamente de 40 personas ya entonces, cuando se abre este foro yo inicio trabajando aquí y pues nos da la posibilidad de realizar actividades con un poco, pues, más de logística pero también un poco más complejas y también generando otro tipo de propuestas culturales y artísticas pues vinculadas a las temáticas que se trabajan aquí en Bucis claro ¿y ellos, bueno, nosotros cómo nos enteramos y queremos realizar algún evento? bueno, todo en realidad lo pueden consultar a través de la página de Facebook que son las redes que más utilizamos ¿cuáles son para que las...? ahí todavía aparecemos como Voces en Tinta, ¿no? que es como el nombre más común con que nos siguen identificando, ¿no? pero el espacio cambió de nombre apenas hace unos meses actualmente se llama Somos Voces pero en Facebook todavía aparecemos así en Instagram sí aparecemos ya como Somos Voces ahí pueden hacer algún tipo de petición o pregunta respecto a la librería o a los eventos y ya para poder realizar un evento aquí vinculado a las temáticas que me imagino que Carlos ya te había comentado pueden escribirme a foro arroba somosvoces.com.mx Facebook, Instagram y la página yo contigo lo ven pues bueno, esto es también parte de lo que es Somos Voces bien, y ahora estamos aquí en esta zona explícanos a qué se refiere bueno, este es precisamente el foro que como les comentaba pues tiene una capacidad como de unas 40 personas y aquí es donde realmente hacemos como las actividades principales que programamos en Voces nuestras presentaciones de libros cursos a veces también tenemos exposiciones de artes visuales pequeñas exposiciones porque realmente el espacio pues tiene ciertas limitantes en cuanto a lo que se abarca y pues también aquí hacemos lo que tiene que ver con artes escénicas música, por ejemplo si ahorita se da cuenta bueno, está la cortina, el espacio está totalmente ocupado tiene bocinas, proyector todos estos elementos como logísticos o técnicos el espacio cuenta con ellos y que es mediante el cual pues hacemos todas las actividades que programamos claro, claro, y este te lo piden a ti entonces para... sí, el espacio se maneja a través de solicitudes que mandamos en línea cuando nos contacta y nosotros analizamos, bueno, la viabilidad de vendiendo, ¿no? el tipo de evento que esté proponiendo y la temática sobre todo porque también cuidamos mucho la temática, ¿no? de alguna u otra manera el ser un espacio especializado también de alguna manera nos limita, ¿no? pero no es tanto limitativo sino lo que nosotros buscamos en realidad y que tiene que ver con la razón de existir de este lugar es porque estamos tratando de seguir de alguna manera difundiendo y seguir apoyando cierto tipo de talentos y cierto tipo de temáticas vinculadas con derechos humanos, con género con diversidad sexual, con masculinidades pero también con ciertas propuestas artísticas, ¿no? que de alguna manera es a lo que estamos apostando a promover otro tipo de cultura que de alguna manera en otro tiempo ha sido periférica o que ha sido exenta, ¿no? de los programas institucionales, nacionales o federales o de la misma Ciudad de México y lo que estamos apostando pues es a construir una oferta cultural distinta, ¿no? La viabilidad para todo este tipo de personas ahí tú tienes una cartelera, ¿no? que es donde anuncias todos tus eventos Sí la cartelera la subimos a nuestras redes sociales pero también cuando la gente entra la puede ver en las pantallas o la puede ver en unos carteles grandes que tenemos en la parte de afuera de adentro, ¿no? ahí es donde colocamos todas nuestras actividades, ¿no? por mes Entonces esta cartelera sale mensual Así es, lo manejamos todo de manera mensual Claro, y próximamente pues también estará en Crónicas de Marqueta La Revista Sí, que fue una invitación que nos ha agradado mucho apoyar, ¿no? porque finalmente nuestra intención es precisamente pues apoyar todo tipo de proyectos culturales y pues de alguna manera también hacer colaboración Claro, encantados también nosotros Pues bueno, ya vieron que somos voces es librería, es cafetería y es foro Pues bueno, invítalos a toda la gente a que venga aquí a tanto a formar parte del foro a tomar cursos, a talleres como que venga a la cafetería y que venga a disfrutar de una virtud Pues sí, les invitamos a todas las personas que les estén interesadas en estas temáticas y en otras porque tampoco es que nos cerremos, ¿no? Claro Pero sí es importante que nuestras líneas principales tienen que ver con esto que ya he mencionado sobre el tema de mujeres sobre el tema de género, de feminismo de derechos humanos, de diversidad sexual, etc. Nosotros estamos abiertos a todo este tipo de propuestas pues también les invitamos a que vengan y conozcan todo lo que se está haciendo, ¿no? Estamos tratando de seguir ampliando nuestros horizontes para trabajar no solamente con personas mayores de 25 que es generalmente el público que llega sino también con jóvenes, con adolescentes y próximamente tenemos un proyecto también con público infantil que ya hemos tenido algunas actividades pero bueno, buscamos de alguna manera seguirnos expandiendo Claro que sí Están invitados y esto fue Somos Voces Gracias No, muchas gracias Bueno amigos, pues ya vieron lo que es la librería Somos Voces los invitamos aquí están en la calle de Niza número 23 Colonia Juárez lo que es la zona rosa y para que conozcan que es librería que es cafetería que también es foro y que vengan aquí a comprar sus libros bueno, libros de género como otro tipo de lectura y recuerden que estamos en Crónicas de Banqueta los esperamos el próximo lunes Sometimes I feel so close at night and yet the morning's so far I leave my window open wide for you to climb up high for you to climb up high all my life Y ¡Suscríbete al canal!